Bueno, ¿por qué razón si los mosquitos nos pegan el dengue, la malaria, el chikungunya y un montón de cosas más? Toda clase de enfermedades, ¿por qué no nos contagia el SIDA? Esa es una pregunta que nos hace llegar. Asimismo, vamos a dar respuesta a otras preguntas y respuestas que tenemos para hoy. Pero la primera es esa, si los mosquitos nos pegan todo tipo de enfermedades, ¿por qué el SIDA no? Vamos a empezar con esta pregunta que nos envió uno de nuestros amigos televidentes, cuya identidad no quiso agregar, pero no importa. Aquí está la respuesta. Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Es importante aclarar que entre los mosquitos, la que se encarga de pincharnos es la hembra. Y lo hace para alimentarse de la sangre y así empezar el desarrollo de los huevos. Y con su larga trompa y un aguijón con el que perforan la piel, hacen la extracción de sangre. En ese momento del pinchazo, el insecto libera una cantidad de saliva que contiene su veneno y bloquea momentáneamente el proceso de coagulación de la sangre y facilita la salida del líquido por sus trompas. Ese es el instante en que el zancudo podría contagiarnos alguna enfermedad, porque si ha punzado a otra persona enferma anteriormente, esa enfermedad se reproduce en el animalito y lo puede pasar al próximo que elija picar. Un zancudo no puede transmitirnos el SIDA precisamente porque al pinchar a una persona contagiada, no logra que el virus se reproduzca en su organismo. No, en el caso del SIDA. No encuentra las células humanas que necesita la enfermedad para reproducirse, de manera que al picar a una nueva víctima podría contagiarle cualquier otro padecimiento, pero no el SIDA. Lo mismo ocurre con cualquier otro insecto chupador de sangre, como pulgas o garrapatas. No es posible que una persona viva sin tener un órgano como el hígado. Es uno de los órganos vitales y de paso de los más grandes del cuerpo humano. Cuando una persona dona su hígado para un trasplante, lo que realmente entrega es una parte de ese hígado. Este se compone de cuatro partes, de cuatro lóbulos propiamente dicho. Y en caso de donación es uno de esos lóbulos lo que se obtiene para la operación. De esa forma es suficiente para dar vida al paciente y al donador. Cuando se trata de un donador fallecido o que está a punto de fallecer, sí se puede dar la donación del hígado completo. Después de un trasplante de hígado, el donador continúa su vida normal y el paciente que recibió la donación deberá tomar medicamentos de por vida para evitar el rechazo del órgano suplantado. Giovanni, buenas. Mi nombre es Francisco Castellón. ¿Cuál es la función realmente de la luz amarilla en el semáforo? Porque yo veo que cuando se ponen amarilla, la gente pasa y así entonces para ver qué función realmente tiene. Existen conductores que creen que la luz amarilla del semáforo tiene el mismo significado que la verde y se toman el derecho de acelerar y tomar el derecho de vía cuando esta luz aparece en el semáforo. Pero lo cierto del caso es que la luz amarilla es más bien una advertencia de que la roja está por aparecer y el conductor está en la obligación de detenerse y obedecer la señal de alto. El único caso permitido para continuar con luz amarilla es cuando el vehículo avanza ya a una distancia de 3 metros del semáforo, pero antes debe atender la señal de parada. Desobedecer la señal preventiva del amarillo, atenderla de manera equivocada, ha causado muchos accidentes lamentables en nuestras vías. Por eso es importante tener presente que el amarillo no es una invitación para acelerar y lograr el paso, sino una advertencia para detenerse y dar paso a otros.